No tengo claro donde voy pero si de donde vengo No sé donde estoy, solo quiero rimar el verso Esto es muy sincero, como el rap del extranjero Mucha mente brilla, ninguna como la de mi perro Me desnudo entero, me fumo el canelo Paso de pensar en esa gente que me no ha puesto ni un dedo Todo era un deseo, un gran descubrimiento Ese que hice un día en el banco del recreo Ahora ya no hay besos, solo queda tiempo Pa' pensar en ese día, un bonito recuerdo de enero Mira este tiempo, todo es imperfecto Dime si te miento cuando digo que mis labios Eran fuego, lo tuyo es veneno en vena Una gran cadena que me empuja a mi veintena Mira que faena, esa desploconca llena Ahora está en la cima, más arriba que carmena Y es que no es ninguna pena, estoy en la arena Pensando en la condena, veo a esa sirena Me desquicia, me oxigena, aunque no me llena Tengo que practicar mis puestas en escena Todo es más fácil si tú estás a mi pera Esto es una fera, sin vida inteligente Una lista de espera, todos pierden la mente Dirigido por un falso comandante Engañan a su pueblo para tenerlo más grande No paran de robarte, de calmar tu mente Con suerte o sin suerte, acaban jodiéndote Elegante as, tal día de mi muerte Y cuando este llegue todos querrán volver a verme Es que en esta vida hay que poner mucho sacrificio Pasarlas muy tontas pa' encontrar un digno oficio Intentar llenar ese cajón vacío Muchos que lo intentan más que caen en ese vicio Mucha cobardía por aquí distribuida Se piensan que son mi vida, no lo saben, no me cuidan Tengo en el cuerpo más de una jodida herida Tenlo claro que no me voy a esperar el día de tu vida Voy a esperar a que el demonio me lo diga Hoy es ese día, en el que parece que todo se apaga Tengo en la mente un barco que naufraga Nunca haja la derrota, ni frente a las siete plagas Me bebo ocho cacharros, sin cambiar el hielo Perdóname padre, estoy subiendo al cielo Que el día de mi muerte me recuerden con anhelo Que se fumen uno de esos, desde arriba yo lo huelo Eh, desde arriba yo lo huelo Estoy sintiendo el vuelo que me empuja desde el suelo Me machaco y me apaleo Solo por querer sentir el contacto con tu pelo Mi desespero sin conseguir lo que merezco Porque mira que lo intento, que me caigo y me levanto Hay que sufrir mucho para poder sentir el canto Sentimiento paralelo, flores de jamín Recuerdos imborrables, he llegado al fin Por ahí, mal ciego de codicia Obteniendo beneficio con disimulada astucia Prefiero pensar en mi bonita infancia Quiero ser enterrado en una torre egipcia Esto es delicia, con mi propia esencia No es mente ficticia, proclamando esa dolencia Que me quema y desespera, no es creencia El pensar en mi cara, fragancia Espérate, despierta, ya veremos como acaba Vacila constante entre nuestros dientes Le noto bien ausente Esto se tapó, viendo muy caliente Es un calor alarmante Es el cambio de este mundo que derrite lentamente Está sufriendo mucho, le metemos un gancho Lo noto en el pecho cuando cruzo ese trecho Pincho de valor y me apacho el cinturón Quiero escapar de aquí, ya no me queda otra opción Tengo al demonio sentado en la mesa Me observa fijamente con su mirada intensa Se está acercando a mi, hay una nube espesa He llegado hasta aquí, soy su próxima presa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!